Hola, pues he pasado ya creo que mucho tiempo desde que no he subido el video y pues tampoco creí que iba a subir y pues salí de paseo, fue algo muy frío por eso tengo estos guantes y pues un paisaje, entonces mi amigo Santiago, diga hola, hicimos como un documental porque pues en sí no explicamos nada porque no sabemos nada, o yo no sé nada y él no habló nada, pero grabamos unas partes muy chéveres, entonces es como un paseo, pero en sí es como un viaje y espero que lo disfruten y hay paisajes muy hermosos, animales no vimos, pero vimos unos pozos, bueno el pozos está que no, ah el cóndor, vimos un cóndor y pues ese animal es muy grande, creo que midió un metro treinta y pues si abre las alas, las alas mide tres metros de extremo, extremo y ya, esto es todo y rueda del video, ya. ¿Mucho frío? No pues, cuidado y decir mucho. ¿Qué más te digo? ¿Dónde nos encontramos Phaider? En el C. ¿Qué estamos haciendo aquí? Y tengo un Nacet, estamos tomándole fotos al cóndor que nos llega. Y haciendo, uy, sabes que con esta me puedo hacer el autorretrato, gírala, ah, está maricón, mira. Míralo allá, míralo. Está bañero. Uy, gobernate ahí, gobernate. No, ese polvito. No, no te quedas rojo. Yo tengo un ojo muy grande. ¿Tienes los ojos muy grandes? Madre foto. ¿Qué estás haciendo? Estás grabando. Mira esa carita. Eres un perrito. No me veo, no hay un ojo. Mira, a ver, le toco. No, sus ojos y mis ojos. No, sus ojos y mis ojos. No, sus ojos y mis ojos. No. Esa cara de Karol. Ajá. La cara de siempre. Sí, la cara de siempre. Arrugando la cara de siempre. ¿Cómo? No, no. ¿Cómo es el chico? ¿Cómo? No, no. ¿Cómo es el chico? Se dice que le de a seguir búscanos, ¿cuándo? Jajaja. ¿Qué es el chico? ¿Qué? Y le de gusanito al coro. Le de gusanito. ¿Qué es el chico? Sí. ¿Qué es el chico? No, no, no. No, no, no. ¿Qué tienes? Sí. Están desayunando. ¿Todos ellos a mes también? Vení acá, le están tomando algo. Mi bolso, mi bolso. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Bye. Bye.